Este lunes festivo, dos personas resultaron heridas en lo que al parecer sería un intento de hurto en la vía que conduce de Barranca Bermeja al corregimiento El Centro. El hecho ocurrió en inmediaciones del cementerio La Resurrección, donde David Jessy Rodríguez y Michael Jorge Murillo resultaron heridos con arma de fuego, uno con un disparo en el glúteo y el otro con un impacto en el hombro, según versiones en medio de un intento de hurto en este sector de la ciudad. Las víctimas fueron trasladadas a la clínica Magdalena para recibir atención médica, donde posteriormente fueron dados de alta para continuar con su recuperación en su lugar de residencia.